En Hidalgo evacúan Hospital del IMSS en Tula por las inundaciones. Los pacientes son trasladados a otras clínicas donde también llegará personal médico. En la región del activado Plan DN3, ya activaron este Plan DN3 y se han habilitado cinco refugios temporales en toda la región. Y estas son las afectaciones de las lluvias en Jalisco. En Zapopan, donde una casa se derrumbó, aquí se lo mostré, las colonias más afectadas fueron Miramar y Arenales Tapatíos. Autoridades han desasolvado alcantarillas y realizado labores de limpieza.